Muy contento, muy contento. Hemos salido un poco nerviosos, pero nos hemos ido entonando y al final hemos tenido más acierto que ellos y un resultado muy bueno y vamos a intentar portería cero allí y tener esto, entrar en el bombo otra vez, que para nosotros sería un pasito más y muy bonito y muy contentos. Todos los chicos están, pues como son ellos, muy contentos. Muy bien. La primera, la segunda y la tercera. Hemos salido un poco todos, estábamos nerviosos. Somos un equipo que nos vimos en otra con el Tudelano, pero no tenemos mucho bagaje en este sentido. Entonces nos ha costado entrar en acción, pues a lo mejor nos ha podido hasta el ambiente. Hoy había un ambiente precioso aquí en el San Miguel y nos ha costado entrar en calor, pero la verdad es que luego hemos ido mejorando. Ellos, un equipo muy como nosotros, de trabajo, de disputa, pues intentan jugar con Fermín, que es un jugador talentoso, muy trabajador el equipo y me ha gustado mucho el adversario. Ha competido muy bien, pero hemos tenido más acierto nosotros. Hoy la verdad es que si encajamos la primera, pues había cambiado todo, pero hemos aguantado como hemos podido y al final hemos acertado. Bueno, la verdad es que hoy, fíjate, que teníamos allá Pascu, teníamos dos opciones, o Pascu, para nosotros es muy importante, por el balón parado. Estaba ahí Arramal y Mediamanta, ha probado, se ha encontrado bien y, bueno, pues la opción B era Kevin, ha sido en el descanso el cambio. Y, bueno, la verdad es que Kevin es un jugador muy rápido y cuando tiene confianza, pues hace cosas muy buenas. También nos ha hecho, o sea, ha hecho cosas muy buenas, pero nos ha preparado también Pardas, o sea, que es un chaval que el año pasado era juvenil. Entonces le aceptamos con sus defectos y sus virtudes. Yo estoy encantado como trabaja y como entrena y lo dócil que es. Cuando encima está acertado, pues fenomenal, porque le viene muy bien para coger confianza. Pero Pascu en nuestro equipo, su balón parado y sus acciones ahí por dentro, por fuera, es un jugador para nosotros muy importante. Entonces había que darle también una cuota de que si él se encontraba bien participara. Él ha visto que no estaba al 100% y ha sido honesto y ha dicho, Miguel, no puedo seguir. Y ha entrado Kevin y lo ha hecho fenomenal. Pero podía haber sido al contrario, que hubiera empezado Kevin y luego hubiera entrado Pascu y la hubiera metido por la escuadra en un tiro libre. O sea, que a veces también la suerte te sonríe. Porque Napoleón decía que yo quiero que mis generales tengan suerte. Pues hoy yo he tenido delanteros con suerte. Tengo que decir ojo a Liruña, que es un equipo implicado, que va a competir bien. Que yo me he venido de Mora con cuatro. Que yo me he venido del salto del caballo con seis. Que es que yo no pierdo la perspectiva. Que tenemos buenas posibilidades si conseguimos mantener la portería ceros y hacemos un gol allí. Pero que hay 90 minutos y ellos allí. O sea, mirad lo que cantaban sus aficionados con el mayor respeto hacia nosotros. Decían que así se puede. Ellos no van a querer perder el partido. O sea, hay que competir. Y repito, nosotros somos capaces de acertar hoy tres y fallar 33 en Liruña. O sea, que no seamos cautos. O sea, tenemos un muy buen resultado. Estamos muy contentos. Y hasta ahí, ahora hay que jugar allí. Y vamos a jugar allí y vamos a intentar hacerlo bien. Pero ellos también compiten. Y ellos, pues, un resultado de estos te escuece y intentas. Intentas competir bien. Yo creo que no está esto ya decidido, para nada. Uy, este equipo es muy de tonterías y tal y cual, pero de euforias no. O sea, repito, que son unos mamelucos en el sentido de cucamonas y todas esas las del mundo. Pero euforias no. Somos conscientes, repito, que es que nos hemos venido con cuatro de mora, que nos hemos venido con seis de salto al caballo. Que es que cuando estamos mal, estamos muy mal. O sea, que somos conscientes de todo eso también, eh. Cuidado. Que no quiere decir que lo vamos a estar, pero que podemos dar ese registro también.